Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Vescorrer Latinoamérica. Hoy les voy a explicar cómo realizar o cómo establecer el proceso de corte. Vamos a trabajar con cartulina como material, es una cartulina de 0.2 milímetros de grosor y el trabajo que vamos a realizar o el proyecto que vamos a realizar es el diseño de unas tarjetas. Estas tarjetas pueden ser utilizadas como tarjetas de invitación o simplemente como artículos decorativos. Entonces bien, lo primero que hacemos es abrir nuestro software e importar el archivo que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a ver, en este caso nosotros ya vectorizamos este archivo, utilizamos CorelDRAW para trabajarlo y es un archivo de extensión PLT. Recordemos que al revisar en este menú desplegable podemos identificar las diferentes extensiones que nos reconoce el programa. Entonces abrimos el archivo. Aquí podemos verificar, como les había mencionado en un video anterior, al seleccionar nuestro archivo, nos va a lanzar aquí en el menú superior o en la barra superior de herramientas, nos va a indicar las medidas que tenemos. Entonces, en este caso tenemos 26 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto, lo cual es un tamaño adecuado para nuestro proyecto. Luego, vamos a verificar cuántas capas tenemos. El sistema, al trabajar con un archivo vectorizado, nos reconoce de manera inmediata las diferentes capas que se van a trabajar de acuerdo al tipo de procesamiento que sea necesario. En este caso, podemos notar que esta tarjeta tiene dos tipos diferentes de procesamientos o dos capas. Tenemos en negro señalada esta capa que nos indica un troquelado. Es una línea punteada por donde se va a doblar uno de los pliegues de la tarjeta. Entonces, esa sería una primera capa. Y la segunda capa es un corte más profundo y detallado en el cual se realiza todo el diseño de la tarjeta como tal. Entonces, hacemos clic en nuestra primera capa, la capa negra del troquelado, y revisamos nuestros parámetros de procesamiento. Entonces, verificamos la velocidad al trabajar con cartulina, el cual es un material muy delgado. La velocidad recomendada es 100. Queremos que el láser pase de manera rápida para evitar la ignición del material. Entonces, mantenemos una velocidad de 100. Verificamos que el modo de procesamiento sea corte. Y al establecer la potencia mínima y la potencia máxima, podemos mantener un valor de 12. Lo cual no es una potencia muy alta y nos va a permitir realizar un corte ligeramente superficial para marcar este troquelado. Entonces, luego de ingresar los datos, hacemos clic en OK y verificamos nuestra segunda capa. Aquí podemos ver que la capa azul nos indica el procesamiento de todo este corte, pues que es un diseño más detallado. Entonces, mantenemos de igual forma la misma velocidad. El modo de procesamiento sigue siendo corte, pero aquí la potencia mínima y máxima es diferente. Vamos a trabajar con una potencia mínima de 15 para todos estos lugares en los que el láser, digamos, repite su recorrido. O puede tomar más tiempo realizando curvas para evitar que se manche el material o nuevamente pueda haber riesgo de ignición. Y mantenemos una potencia máxima de 17. Luego de verificar los parámetros, es importante que verifiquemos en qué orden se va a realizar el corte. Aquí indicamos que el primer trabajo o el primer procesamiento que se va a realizar es el troquelado. En este caso es importante que sea el primer proceso a realizar debido a que si se hace el corte exterior, primero el material caería y nos movería la posición que necesitamos para realizar este troquelado. Entonces, primero realizamos siempre los cortes internos y después realizamos los cortes externos. Ahora vamos a dirigirnos a la parte superior de la pantalla. Allí en la barra de sistema vamos a encontrar la opción preview o la vista previa de nuestro trabajo. Hacemos clic y el sistema o el software nos va a lanzar una vista previa de la forma en la que se realizarán los cortes o los grabados. Entonces, aquí podemos ver, de acuerdo a los parámetros que establecimos, cuál es el tiempo aproximado que nos indica el sistema que va a durar el corte o el trabajo. Y al hacer clic en Simulation con este botón de simulación, el sistema nos va a mostrar precisamente cómo va a realizar estos cortes. Esto es un paso que nos permite verificar que todo está en orden, que realmente hayamos establecido los parámetros como los necesitamos. Bien, luego de verificar que nuestra simulación está correcta, entonces cerramos la ventana y descargamos el archivo a la máquina. Bien, en este caso tenemos un error de comunicación porque el cable no está bien conectado. Vamos a organizarlo. Y luego de verificar que realmente haya comunicación entre nuestro computador y la máquina, entonces hacemos clic en Download. Le damos un nombre de no más de 8 caracteres. Con esto vamos a hacer clic en OK. Y nuestro diseño o nuestra figura debe descargarse a la máquina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al panel de control de nuestra máquina para terminar de asignar el trabajo de corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!